¡Muy buenos días mis chicas! Hoy es sábado 8 y no sé a dónde vamos, ya estamos compuestos y no sé a dónde vamos ni nada Voy a la aventura ¿Qué tal lleváis el fin de semana? Bueno, son las 10 de la mañana como os estaba diciendo Nos hemos levantado super mega ultra pronto Hemos recogido y nos vamos Madre mía, si es que no hay gente ni por la calle Y eso que es sábado ¿Qué salís a hacer vosotros los fines de semana? ¿Vais a algún lado? ¿Fedáis en casita? No sé, aprovecháis Algunos trabajaréis Lo entiendo, yo he trabajado muchos sábados Pero bueno, mira el cacho de parque que tenemos aquí, eh Cerquita de casa Es enorme Enorme, enorme para pasear Esas cosas varias, con mucha vegetación Y hoy el bollis y yo vamos Conjuntados con la camiseta Aladdín Que por cierto, me encanta Es de Pull&Bear Pero vamos, ya habré hecho el haul El lunes Espero haber hecho el haul Que me dé tiempo, por favor Y os habré enseñado todo lo que me compré Que este es uno de los conjuntos El petito con el Con la camiseta The Pull&Bear Y no sé, ya no sé qué contaros Porque no sé ni a dónde voy ni nada Así que os voy contando sobre la marcha ¿Qué os parece? ¿Qué nos vamos a hacer? ¿No lo dices? Mirad dónde me ha traído, chicas ¿Lo veis? Nos vamos a hacer un tato ¡Qué fuerte! ¡Qué tonto eres! Nos vamos a hacer un tato Que íbamos pensándolo hace mucho tiempo ¡Qué fuerte, chicas! Bueno, ya nos están preparando el tatuaje Está confirmando los papelitos del consentimiento y tal Y nos lo vamos a hacer ¡Qué fuerte! Es un tato que teníamos muchas Uy, que me ha estado en tolorenzo Que teníamos muchas ganas de hacernos Pero siempre lo hemos ido dejando Y mira, ya el bollis va a hacer dos añitos Así que estoy súper flipando Porque él es un poco así Tiene un tatu, pero ya está Yo sí que tengo más Bastantes Y bueno, estoy flipando ¡Madre mía! Nos vamos a hacer el tatuaje Lo tenía todo preparado ¡Qué fuerte! Así que nada, chicas Ahora os cuento No estoy ni nerviosa Porque como no me da tiempo a pensármelo Así que Vamos a ello Ya me lo he dicho No ha tardado nada Y la chica, la verdad Que lo ha hecho súper bien Pero no lo voy a enseñar todavía Mirad Tengo ahí el film Porque ahora le toca gol Que estamos haciendo un descansín Que va a colocar la camilla De otra forma Porque como lo queremos En distintos brazos Para cuando vayamos de la manita Que se una Pues Os he dicho lo que no Si vamos a hacer Ya no me acuerdo ¿Cómo ha sido? ¿Lo he dicho? Creo que sí lo he dicho, ¿verdad? Es que no sé Como ha sido tan repentino La verdad que la chica Que nos ha tatuado Súper maja Súper cariñosa No sé No me ha hecho nada de daño O sea, sientes el dream ¿Sabes? Pero que no A veces se me movía el brazo En plan así Solo En plan espamo Pero muy guay Qué guay Chicas Ahora el toca gol Y luego lo enseño Aunque posiblemente Suga una foto a Instagram Antes Pero bueno Para las que no me seguís Por Instagram Así que ya sabéis Seguidme por Instagram Porque os entreguéis De las cosas Un poquito antes Que esta mañana Al final No os he dicho nada más Hemos salido a hacernos El tatuaje Y no lo he enseñado por aquí Porque me he quedado Sin batería En el móvil Y obviamente Era imposible Por cierto El look Es la camiseta Es de La de Aladín De Pull&Bear Y el petito también Que este look Se lo vi a Jennifer Una Una chica que me encanta De Instagram Y se lo copió Pero así Lo vi tan bonito Y bueno El pelo pues como veis Me lo Me lo dejé secar Así al viento Que es que esta mañana Ha sido todo Nos hemos ido Y nos hemos hecho el tatuaje Y ala Ya está Y ahora A ver si viene gol Porque a ver si ahí Me lo podéis ver bien No Pues ya Voy a ver a gol Para que me lo grabe El look Chau Bueno pues enseño a los dos y obviamente también quiero meter la misma foto que puse en Izar Aunque se ven los dos muy bien Y vaya sorpresón Voy a despertar, hoy tengo pasta de lentes Pasta de lentes Voy a despertar a las bollis porque se ha quedado frito a la hora de la sexta Y nos vamos a ir a mirar su trajecito Para la boda Que todavía no tiene nada Gori y yo ya tenemos los trajes pero no Así que vamos a mirar hoy su traje Y bueno pues os llevamos con nosotros Bueno chicos acabamos de llegar a casa No he grabado nada porque no he visto nada de ropa ni que me gustara Ni nada porque la tienda que me gusta Donde yo tenía pensado ir a mirar el trajecito Estaba cerrada Y una cosa que veo muy bien es que haya comercios Que por las tardes de los sábados cierren Es que yo creo que deberían cerrar todos los comercios por las tardes En plan todas las tiendas de ropa Sinceramente para mi debería cerrar todo El tipo de comercios Y los domingos también Como antes Porque así la gente descansa Y luego trabaja mejor Y me has contentado toda la semana No lo habéis pensado Así que mi madre le ha dicho Anchojo bar tal Digo no hombre tienen que dejar No sé si mi madre o mi tía Pero bueno Anchojo bar tal Y por qué cierran Y digo Porque hay que descansar Porque lo veo muy bien Lo apoyo Y es que es lo que tiene que ser Como consumidora Yo apoyo El cerrar el comercio Los sábados por la tarde Y los domingos Porque así una descansa Y tiene luego un rostro Y una belleza Vamos Inalcanzable Y bueno Tengo un olor bajito Que el bollis Que acabo de acostar Y nada Pues hemos estado mirando Dando una vueltecita y tal Y no No he visto así nada Interesante Y luego hemos cenado Y eso Y ya está Por eso tampoco grabo mucho Y digo Bueno Voy a grabar ahora un ratito Sobre todo para despedirme Juro chica losito Pero es que son las 12 de la noche Y una ya está Que no me voy a desmaquillar A quitar las lentillas Y voy a terminar de ver una peli Que estábamos viendo Gori y yo Y ya está Y no sé Hoy ha sido un día un poco raro Porque no me esperaba Esto No sé si lo veis ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Era algo Os cuento Yo cuando nació Cristian Me quería hacer La típica huella de su pie Pero con su nombre Su peso La fecha de nacimiento Con mamá Con love Todo Todas sus cosas Y ahí viene Mi bebé peludo adoptivo Y bueno Quería hacerme lo que era el pie O sea el pie Pero en vez de que fuera He hecho una línea Que con todos los datos De su nacimiento Formara el pie Pero luego lo vi mucho Y dije Es que es algo que Ahora todo el mundo Se está haciendo Tal O sea que total Que Que os vertís Que me Que me rayé Y no me lo vi Y luego hace un tiempo Dije Joder Pero es que me quiero poner Algo Algo de él Algo Es muy importante para mí Así que quería llevar algo Y bueno Vi Vi la letra esta De la máquina El rollo Y me gustó mucho Y dije Joder Pues me quiero poner su nombre Me quiero poner su nombre Me quiero poner su nombre Y no sabía dónde y tal No sé qué Y yo dándole la brasa a Gord A diario Y eso Y hoy me ha llevado En plan sorpresa Y no lo hemos hecho Yo flipando eh Bueno si me veréis Al principio del vídeo En plan No sabía ni qué decir Era en plan Que me voy a tatuar ahora Porque siempre que me he ido a tatuar Ha sido muy meditado Lo que me quería hacer Cómo me lo quería hacer Dónde me lo quería hacer O sea que me tomaba mi tiempo Para decidir Dónde Cómo Y por qué Tal En fin Esas cosas Y yo ya he sido En plan Que estaba muy meditado Pero aún no habíamos decidido Emma Gord Me decía No Yo porque a mí aquí Me iba a quedar muy mal Tal Y al final Ha quedado muy chulo No se me ha puesto mucho Ha sido un súper regalo Y ya está Y el momentazo Ha sido el primer momento El primer momento del vlog Ha sido el momentazo Total Y bueno También las que me sigáis Por Instagram Habéis visto la foto Que he subido ya Con el tatuaje Así que si no me seguís Por Instagram Os lo repito Que sé que os lo he dicho antes Os perdéis muchas cosillas bellas Aunque yo os informo Por aquí también Así que nada ¿Qué haces el bis? ¿Ves? Mira ahora mismo Todo eufórico De la calle Así que ya voy a terminar el vlog Que vamos a terminar de ver la peli Y a descansar un piquito Así que si os ha gustado el vlog Dadle un like Si tenéis algún tatuaje O os queréis hacer algún tatuaje O tenéis pensado O estáis llena de tatuajes Dejádmelo en comentarios Y así compartimos ideas Mil millones de besos Y que tengáis un feliz día Chao Chao